Hola mis niñas, va a ser vuestra primera noche vieja y como estaréis dormiditas esta noche, pues hay que comer las uvas ahora, ¿sí? ¡Carlo! ¡Carlota! ¡Oh, qué cuidado! Tiene la anita para comer las uvas. ¡Carlota! Una, dos, tienes que pedir un deseo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se nos ha caído una. La doce, la doce, la doce. Y el deseo, que todos los cerditos sean libres, como tú. ¿A qué? Sí, sí. ¡Carlo, ven! ¡Carlo, mira! Tus uvitos. ¡Una! ¡Otra panita! Bueno, 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 ya me tengo que poner de pie. ¡Otra pa' Carlos! ¡Otra panita! ¡Otra pa' Carlos! ¡Qué guay! ¡Vuestra primera noche vieja! De muchísimas más, ¿verdad? Con educación, ¿eh? Con educación. Así, muy bien, muy bien. ¡Muy bien, Carlos! Muy bien, mira, que os vean la carita. Mira, mira. ¡Uy! ¡Ay, se ha caído, Carlos! ¡Carlo! ¡Carlota, ven, mira! ¡Ay, muy bien! ¡Anita! ¡No! ¡Ahí no hay lluvas! ¡Carlota! ¡Gente! ¡Gente! ¡Que no sabes tú dónde están las lluvas! ¡No, Chávez! ¡No, Chávez! ¡Oye, tienes que ir con cuidado! ¡Tienes que aprender! ¡Mira, Anita lo hace muy dulce! ¡Tú tienes muy bien! ¡Te has sentado! ¡Te has sentado! ¡Como una buena cerdita! ¡A ver! ¡Así, con cuidado, muy bien! ¡Mira cómo espera, Anita! ¡Qué buena! ¡Qué delicada, Anita! ¡Qué buena! ¡Hala, que hay que repartir más lluvas, eh! ¡Para tener muy buena suerte este año! ¡Sí, claro que sí! ¡Hala, vámonos! ¡Hala, vámonos! ¡Vamos! ¡Anita! 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 ¡Vamos!